Ahí está. El viernes a las 7 y media, Regatas vs. Tupac y a las 9, San Martín vs. Divino Maestro. A la entrada, 10 y 20 soles. El sábado a las 4, Géminis and the Hamza y a las 6, Alianza Alemante Sporting Cristal. Qué buenos partidos el fin de semana. Y el domingo a las 4, la Universidad San Martín vs. Chírculo y Divino Maestro vs. Tupac Amaru.